Nosotros no hemos tenido ninguna denuncia, no querían conversar con el Secretario de Seguridad para ver si tenía algo al respecto. Hemos escuchado algún rumor, lo que sí vale aclarar es que tanto el municipio como la región sanitaria no tienen ningún equipo que trabaje de manera destacada en los domicilios particulares. A ver, todo el trabajo que se hace, tanto de la Secretaría de Saneamiento como de Salud o de Región Sanitaria, se hace en las vías públicas. Hemos cerrado en algunos momentos distintos paseos, ustedes lo han visto, pero todo tiene que ver con trabajo en la vía pública. No tenemos ningún tipo de equipo trabajando en los municipios puertas adentro de los hogares de la gente. Sin excepción esto, no se entra a las casas. No se entra a las casas. Doctor, tampoco el personal de la Secretaría puede tocar timbre en los domicilios particulares brindando, no sé si hay algún tipo de información vinculada con el Dengue, esto no se hace tampoco. No, en su momento hicimos la campaña Casa por Casa, ustedes saben que la hacemos siempre y cuando la hacemos salimos a la rueda de prensa, lo anunciamos, la gente va con los guardapolvos y con las identificaciones y se puede constatar llamando por teléfono al personal que está destacado en cada área y se hace en los barrios donde se conocen. En este momento no estamos haciendo nada similar, así que le pedimos a la gente que si tiene en algún momento contacto con algún tipo de esta actividad, que llame en 911 y lo deje sentado. Doctor, ¿y campaña telefónica donde soliciten algún tipo de información? No, telefónica hay campañas de los ministerios que están funcionando las casas pero que no piden en ningún momento ingresar, sino son grabaciones. ¿Hay alguna novedad en relación a los casos de Dengue sospechados? ¿Se sabe algo más? ¿Ha habido más? Tenemos al día de hoy en el partido de Bahía Blanca ocho casos, son los mismos ocho casos que estábamos hasta el viernes en calidad de probables. No tuvimos la confirmación, yo estimo que si no es esta semana que es corta, la semana que viene vamos a tener la confirmación o el descarte de los casos. De todas formas son más o menos 14 o 15 los que hay en toda la región sanitaria y bueno, estamos trabajando para que sean los menos posibles. Para eso tienen que llegar las contrapruebas de azul, ¿no? Sí, nosotros con el diagnóstico probable, digamos, se envían las muestras y vuelven después del laboratorio de referencia caratuladas como confirmadas o no.